Ahora mismo estoy en paro por la situación, como muchísimos cientos de miles de criaturas en España, me imagino yo. Y nada, pues estaba de taxista, pero con esto de la regulación de trabajo en el taxi, que nada más se podía llevar una persona y trabajábamos un día sí, un día no, pues así no se puede trabajar en el taxi porque no se gana dinero. Y me tuve que ir al paro voluntario, porque el ERTE tampoco no ha llegado al sector del taxi. Ha llegado, digamos, más bien tarde. Yo me fui el 26 de marzo y me tuve que ir antes de que entrara el ERTE y me fui a mi paro. Y estoy hoy en día en el paro con dos criaturas a mi cargo y, bueno, pasándolo mal, la verdad. Está dándolo mal porque con el desempleo llevado a una familia de cuatro, pues cuesta trabajo. Y más sin tener un colchón económico detrás, claro. Y nada, pues aquí estoy pidiendo ayuda a las asociaciones, que son muy necesarias, la colaboración de todos los ciudadanos. Y nada, esperemos que se den más ayudas, tanto estatales y en todos los ámbitos, claro. Y entre nosotros, pues poquito a poco nos vamos, digamos, ayudando unos con otros, gracias a las colaboraciones de este tipo de asociaciones. y nada, que mucha fuerza y a tirar para adelante.